¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Chalet y dame un segundo que cierro la puerta porque me la he dejado abierta Amigos, una vez más, esto me pasa algunas veces, la verdad, por eso últimamente miro más de la cuenta hacia atrás Porque hay muchas veces que me dejo la puerta abierta cuando me pongo a grabar, la verdad Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer amigos, estamos en el mapa de Chalet ¿Cuándo con Dog? ¿Qué? Ahora me lo cambio, ahora me lo cambio O bueno, podríamos jugar con Dog toda la partida, ¿no? Aunque, no, ahora me lo cambiaría, ahora me lo cambiaría y me pondré otro personaje Porque la verdad que Dog lo suele utilizar bastante, las cosas como son Oye, podríamos jugar un poco agresivo incluso, ¿no? A ver si me pusieran por aquí, tío, a ver si me pusieran por el principal o algo Y podemos hacer algo, la verdad Vamos allá Vamos a esperar aquí un poco, ¿vale? Si pusieran por atrás, eso nos metemos dentro de punto, pero... Vale, aquí habrá en principal Bueno No empiezan por el tiro, me están pusiendo por atrás Vale, en derrubar, perfecto Ok, vale, están en principal Están en principal todos Vale Tenemos a la... a la Jinja aquí a la derecha, perfecto Vale, pues vamos a dejar esto aquí a un tiro Vamos a aguantar ¿Han abierto? No, ¿verdad? ¿O sí? No, no han abierto Vale, pues hay que llevar cuidado porque pueden pushear por atrás, ¿eh? Esta gente puede pushear por atrás perfectamente, así que vamos a llevar cuidado, ¿eh? Vale Ok, está abriendo el Maverick la brecha, buena Ahí se irá el Maverick Vale, abre el Thermite Ok Se va a ir para atrás La voy a jugar Qué pena, tío Nos trae Bueno, mira, la Jinja se ha cargado a su compañero Perfecto Se ha cargado al Thermite, de hecho Hostia, worth it Literalmente Hostia, puta Se ha cargado el puto Thermite Hostia, tío Literal, ¿eh? Joder que se ha salido worth it Hostia, puta Se ha cargado el puto Thermite ¿Sabes? Ya me jodería El más puto importante de la ronda, tío Hostia, puta Bueno, perfecto, amigos Mira, ahí se va en la partida Se ha ido en la partida el Thermite, amigos Entre el tilteo que llevará Por no poder abrir Porque el bandit le ha hecho banditrick Y que luego he salido yo Y su compañero le ha matado Ha sido completamente lo que ha culminado, ¿no? Fantástico, la verdad Hostia, puta, tío Joder, macho La madre que me parió Todavía seguirá pasando cosas A ver los seis todos los días Y me seguirá sorprendiendo, tío Me seguirá, puto, sorprendiendo, la verdad Es increíble, tío Es putamente increíble Mira, está bajando por azul el tío este Bueno, lo enterroba, lo enterroba Este da tiempo Qué bueno Bien jugado, ¿eh? Interrogación Buena, tío Lo tienen, lo tienen Me gusta Y ojo porque va por ella, ¿eh? Ojo 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 de sube para arriba, ¿eh? Le pilla la cabeza Vamos Vamos Ay, no piquea, bro ¡Mirao! Parecía Parecía un escarabajo, tú ¿Cómo se me ha dado la cabecilla, tú? Parecía un niño pequeño, pobre Hostia, puto, tío Míralo Quédate ahí en la colombia No le piquees, brother Nada, pues ya está Buenas Sí, sí, sí No había tiempo de llegar Qué bien, amigos Qué bien Son cuatro Hay que aprovechar esto Vamos Vamos Lo, 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 lo Hostia, puta El puto tilteo Que se ha tenido que pegar El puto Thermite En el momento que lo ha matado Literalmente ha hecho Un Rage Kick increíble Hostia, puta Lleva tiempo Sin ver un Rage Kick Tan Tan fuerte La verdad Tan No sé ¿Sabes? Cantoso, ¿no? Es la palabra Vale, vamos a pillarnos Una Frost Va Vamos a pillarnos Una Frost, amigos Y vamos a ver Qué podemos hacer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que hay que aprovechar Que es un 4 le metemos el tercero rápido vale papo papo pica me gusta me encanta o sea que una ronda y me he contado la interrogación de la que había sido increíble bueno he interrogado veces he interrogado dos veces hostia la madre que me parió el puto verba todo lo malo que le podía pasar la pasada en la anterior banda de ahora vamos a reforzar todo esto amigos perfecto maravilloso increíble vale ok se me han visto por aquí vale y vamos a reforzar aquí también porque a lo mejor me quedo y claro vale perfecto vamos a abrir esto vale vamos a preguntar para detrás vamos a poner un cepa detrás sí 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 vamos a poner un puto cepa detrás mientras tanto vamos a poner este cepa aquí vamos a y vamos a poner otro cepo aquí por qué no vale tengo un tío aquí cerca tengo varios bueno me van a bushear bueno ok no le maté a milagro lo de jatuga vale perfecto se ha subido para arriba el tío el otro está BUENA INTERRONACIÓ que buena bro se la ha sacado mi colega vale tienes que hacer rappel ¿no? te vas a quedar ahí AMIGO BAJA BAJA COLORONCIO que guapo el sonido de este grado ¿no? como mola tío que va a hacer este chaval si no puedo hacer nada está aquí arriba literalmente está aquí arriba literalmente y ahí se ruf vale increíble increíble vamos a dejarlo que pase AMIGO PASA PASA que buena la cabina ¿eh? la cabina se lo está pasando increíble este game ¿eh? que grande la cabina tú hostia puta tío como se lo está pasando vamos que son cuatro chavales aprovechemos el bug me gusta si señor como me encanta esto vale vamos a vamos allá vamos allá rápido chavales rápido rápido que son cuatro tú que no le de tiempo al pavo ni siquiera va a entrar en esta tercera ronda le metemos 3-0 fácil tal no sé qué me encanta y me gusta maravilloso maravilloso increíble perfecto vamos allá tío vamos allá ¿dónde vamos ahora? vamos a la zona de bar vaya zona de mierda ¿no? yo iría a cocina a mí me gusta más la zona de cocina que la zona de bar aunque la zona de bar obviamente es mejor si juegas en equipo creo es obviamente mejor si juegas en equipo claro te puedes poner de acuerdo con tus compañeros te pones un cárcel para jugar arriba puedes poner también una mira para jugar arriba si quieres puedes poner varias cosas ¿no? así que oye está bastante bastante pero bueno igualmente aprovechemos el bug amigos siguen siendo 4 que sientan lo que siento yo en el 90% de las partidas y bueno hagámosles sufrir un poco la verdad vamos a poner esto por aquí maravilloso y el último cepo lo voy a poner arriba claro que sí claro que sí que te piensas que sé yo y lo voy a poner no en una ventana cualquiera sino en la ventana aquí lo tenemos maravilloso perfecto vamos a reforzar trampillas yo no me voy a quedar aquí arriba si me quedo aquí arriba simplemente para molestar y ya está vale así que vamos a reforzar trampillas amigos yo no me quiero calentar la cabeza y ya está vale perfecto nos quitamos un peso de encima y vamos a ver si le podemos hacer aquí perder un poquito de tiempo vamos a molestarte un poco y ya está me podría haber reforzado aquí ¿no? un poquito pero bueno tampoco es mi es mi prioridad bueno vamos a montar aquí a ver si me pequé alguno que no creo ¿what? ¡se ha comido un cepo! ¡se ha comido un cepo! ¡hostia! ¡se ha comido el cepo de aquí! ¡no me lo puedo creer! ¡no me lo puedo creer! ¡hostia! y el tío ha hecho rague kick segundo rague kick de la partida no me lo puedo creer ¿vale? ojo a volte tío este no ha sido como el otro ¿vale? queda un enemigo hostia puta tú la quebrero se está poniendo se está poniendo las botas esta señora se está poniendo las botas esta señora tú increíble increíble tú ¿dónde está este pago? que está afuera ¿no? está afuera diría ¿está de FK? ¿está de FK? ¿qué está? ¿dónde puede estar este pago, gente? este pago está en el techo, bro está en el techo este pago, tío voy a ver si la podemos matar voy a ver si la podemos matar voy a ver si la... he's on the roof ¿qué cojones, bro? ¿pero el pago? hostia puta, tío ¿qué cojones, tío? sí el tío estaba ahí quieto me ha fallado todo obviamente, ¿no? porque él ha querido, supongo si no me hubiese matado me había pillado mirando en otro sitio y la verdad que bastante quise, ¿no? hostia puta pero que Ragenkid que ha pillado también el pago este joder macho, tú qué partida, ¿eh? vamos a pierdas un lío, tú vamos que finiquitamos esto me encanta me encanta, tío me encanta vale van a ir a la nueva oficina ¿no? ¿podríamos pegar un pago? un rush rápido un rush rápido por la zona de garaje trasera y nos sacamos toda la polla literalmente podríamos hacer eso y podría quedar algo bastante, bastante guapo ¿eh? podría quedar algo bastante, bastante guapo amigos vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver dónde van yo espero que vaya a la oficina y vamos a ver qué tal, ¿no? vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver qué tal ahora os imagináis que literalmente tiramos todas las rondas en ataque y perdamos esa partida pues sería completamente increíble, ¿no? eh, puede pasar, ¿eh? puede pasar, la verdad vale, está de arriba en office perfecto vale me voy a voy a rushear por atrás voy a rushear por atrás y me voy a dejar un dron preparado por Picasso manteco me voy a dejar un dron preparado por Picasso vale me voy a dejar un dron preparado por Picasso vale para eh, tener un poco esto visualizado perfecto eh, vamos allá me voy a pegar un rusheito, ¿eh? vamos por trofeo, amigos vamos por trofeo vamos allá ah, salió de todo espero que no me estés haciendo hispapic perfecto ok, no me estés haciendo hispapic eh, nice vale vale, aún nos sale yo creo que no voy a tirar a nadie por aquí ok bueno, bro nice bueno, pues nada, gente espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima chao, chao adiós, adiós vamos adiós, adiós, adiós nos vemos adiós, adiós